¿Qué onda? Chulo SX, el día de hoy estamos en Si el William es un no muerto, ¿cómo era cuando estaba vivo? Vamos a ver esta, o sea, esta teoría de Miguel Gamer es uno de sus videos más vistos, creo Es que ahorita no está subiendo como videos que tanto me interesen Porque es de launchers piratas y como noticias de hackers Y cosas que a mí como tal no me interesan Pero, pues vamos a ver, esta teoría es de hace un buen Pero, pues nada, vamos a empezar con el video En este caso, denle like, suscríbanse y empezamos con, pues el video de Miguel Gamer Sin lugar a dudas, el Wither es la criatura más temible de Minecraft Pero además es una de las criaturas que más misterios tiene ¿Qué es? Es un... Hola Master Kevin, bienvenido No muerto es un misterio, pero hay uno mucho mayor Acá tenemos un caballo zombie Este caballo ahora pertenece a la familia de los no muertos Básicamente, no mu... O sea, nos va a explicar más o menos cómo es, cómo pasa de no muerto O sea, de vivo a no muerto, ¿no? O sea, como los esqueletos, los zombies, los creepers Bueno, los creepers no sé qué son Si no muertos o son criaturas que no proceden de un... O sea, que no hacen el proceso de descomposición, güey, ¿sabes? No sé Muerto significa que sí se murió, pero se volvió a levantar de la muerte ¿Y cómo era un caballo no muerto cuando estaba vivo? Pues era... Es un caballo, ¿no? Normal Claro, en el caso del caballo es fácil Gracias Master Kevin Yo creo que en el siguiente video ya llegamos, ¿eh, güey? También es un no muerto Dale Y si el Wither es un no muerto ¿Cómo era cuando estaba vivo? ¿Acaso dentro de Minecraft? Está usando el mod de las cámaras Ese también yo lo uso Y le puedes hacer zoom así como... Como... Así, padre, güey Ese lo tengo yo en mi Minecraft que uso para grabar Está muy padre esa cosa Podríamos rearmar su cuerpo Tener alguna pista de la historia Y poder reconstruirlo a tal punto de imaginarnos la criatura viva Pero esto es solo el comienzo Prestaste atención a la invocación Tenemos que agarrar y hacer esta figura, pero... Oh, mira, es una letra T Se parece a una T No es la primera vez que se usa una T para invocar algo ¿Y qué significa la letra T? La T Bueno, o sea... Acabo de comparar el... ¿Cómo hice? Pues el... No sé ¿Ritual, no? O sea, la estatua que se usa para invocar al Wither Con una T O sea, sí es cierto que parece una T, ¿no? Pero... Es que representa El cuerpo bajo, las piernas Y los pies El cuerpo medio, güey Todo... O sea, todo lo de en medio, güey Y los dos bloquecitos de al lado son los brazos, güey Bueno, pero el... Bueno, pero... Es que el Wither como tal no tiene brazos Pero tiene como... Dos cosas... Cabezas que salen del lado de la cabeza principal Y que hace dos cabezas más, ¿sabes? ¿Quién sabe, eh? Eh... Según la teoría dice que los creepers son unos experimentos a partir hechos de hojas y humanos muertos Ya... Bueno... Es una de las... Más antiguas... ¡Modo! Del alfabeto Y es Tau Tau significa la marca El signo Es la representación ¡Ojo! Mmm... Interesante Desde tiempos inmemorables no sé qué hacía Miguel Emer antes de empezar con el video Eso tendrá algo que ver con el Wither Pero el mayor problema de entender al Wither no es ese Es algo que nadie cae El dato más curioso del Wither es simple de ver Pero no tan fácil de notarlo Vamos al Nether ¿Cuál es? A ver En el Nether debo buscar una fortaleza Aquí me encuentro con un grupo de Wither El Wither Skeleton es la materia prima del Wither Boss Y es uno muerto, ¿no? O sea, tal... Sí, y la Soul Sand viene con almas, ¿no? Literalmente sus cabezas son cabezas de enemigo Muchas gracias, Marcelo Kevin Pero el Wither es una de las criaturas más misteriosas del juego Muchos han teorizado con qué es el Wither Boss Olvidando el detalle más importante No podés saber lo que es el Wither Boss sin saber lo que es el Wither Y el Wither encierra un gran misterio Ese misterio es su altura El Wither Skeleton es una de las criaturas más altas del juego Y son más altos que los aldeanos Son más altos que los Steves Son más altos que los Piglins Eso significa Llamar de su parte esqueleto normal, el blanco Es... es como un bloque menos, ¿no? Este esqueleto que está caminando por aquí con una espada No es el esqueleto ni de un Piglin Ni de un aldeano Ni de un Steves Es más, no es el esqueleto de ninguna criatura que vos conozcas en Minecraft Nosotros no tenemos ni idea de qué es un Wither Son no muertos de una criatura que desconocemos Y de esa criatura se forma el Wither Acompáñame en uno de los videos más importantes del canal A ver, vamos a ver qué dice, la verdad Porque según yo está formado de almas Y de cabezas de Wither Skeleton Entonces dice que es como el... No sé, una criatura mayor al Wither Skeleton Que de alguna manera creó a los Wither Skeletons Para ser sus escuaces No sus escuaces, no sus súbditos o así Está raro, la verdad Acompáñame a entender el Wither Y saber cómo era cuando estaba vivo Hoy te... ¿Cómo era, güey? Tengo mucho que contarte Tengo mucho que decirte Sin más preámbulos Sí, a vos te digo Comencemos Ven, siéntate a la cámara Conmigo Y vamos a pensar ¿Qué significa la palabra Wither? Wither significa marchitar ¿Qué es marchitar? Quitar lozanía ¿Qué es lozanía? La vida Lozanía es la vitalidad Y la apariencia de la vitalidad Son esas... O sea, la vida, güey Conjunto Cuando analizas la raíz de la palabra No puede ir La ausencia de vitalidad Y la ausencia de... ¿Por qué crees que hace daño? ¿Por qué crees que convierte las rosas O sea, de rojito Así como vívido O sea, como el color acá todo padre Y después hace una flor de Wither Que está toda apagada Y aparte saca como... Humo Humo que mata, güey De la apariencia de esa vitalidad Por separado O sea que repito Marchitar es la ausencia de lozanía Y lozanía es perder la vida Y que se vea esa pérdida de vida Bien Un claro ejemplo Es una flor Cuando una flor se está marchitando Vos ves que pierde la vida Y se nota que la está perdiendo El Wither es que... Tiene este... Valeo Tiene este atributo Tiene este poder Atributo y poder Que lo puede dar Con el hecho de tocarte Seguramente No sé por Minecraft Por las claras limitaciones que tiene Pero si lo ves Desde el punto de vista de la historia Se debería notar Que el jugador Que la criatura Empieza a envejecer Empieza a destruirse O sea como tal Una animación del Wither Sería como No sé La manzana De caperucita roja Algo así Que... Que comes esa manzana Y te vuelves vieja O era la bella durmiente Ya ni me acuerdo Wey Ya ni me acuerdo Wey Ya ni me acuerdo Las características En el lore Del efecto Wither Ahora ¿Cuánta relación tenemos Entre Lo que significa La palabra Wither Y lo que es La zombificación ¿Te habías dado cuenta de eso? Mira a este zombie Claramente Acá tenemos Ausencia de vida Y se nota Que está esa ausencia Estamos encontrando Estás podrido ¿no? ¿Yas? Del virus Que infectó todo Ahora te pregunto ¿Cómo es que Steve Conoce el ritual Del Wither? Estás en este mundo Bueno O sea Por la La pintu O sea Por lo que todos dicen ¿No? La pintura O los bloques De arenisca roja Haciendo tus cosas Y de repente Te da Por invocar un Wither ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué se hace? Bueno Miguel Es que lo vi por internet Pero dentro de la historia del juego El jugador Hola Luto Bienvenido La posibilidad de entender Que esa invocación existe Y esto lo expliqué En un video anterior Y es a través de este cuadro El jugador un día Se encuentra con este cuadro Ya o sea Sabía que iba a ser Alguna de las dos O el cuadro O la otra cosa Donde claramente se nota El ritual de invocación Del Wither Y así es como Steve Conoce este ritual Bien O sea que Steve Conoce el ritual Gracias a Jeff Pero el día que hice este video El día que hablé Sobre este cuadro Hay un tema Que a propósito Me he guardado Para este video ¿Cuál wey? Quien pintó este cuadro Y este cuadro Ah Bueno Bueno eso ya lo supimos Hace como una semana De un video de Bobbycraft Que salió hace un mes Bien Bien Interior Al descubrimiento Tuerte luto Al invento Con tu prueba Porque el autor De ese cuadro Directamente Pinta el ritual Eso quiere decir Que ese ritual Ya lo habían hecho Ya lo conocían Y simplemente Estaban ilustrando Ese conocimiento Insisto En la correcta interpretación De lo que dije Así es como Steve Ah o sea Si nos va a decir Como de En el juego No como tal Quien lo creó En la vida real Sino quien lo creó En el juego Entre comillas La verdad Oye chules Habías que dice La teoría De que Steve Tiene Es mutante Ya que puedes abrir Sin oxígeno Y altas temperaturas Aunque eso es una teoría La gente Dice Que o sea Que quiere Ah no Es la gente Que le quiere buscar Sentida a Minecraft Eh si La verdad es que si Porque Mutante El de Steve No lo dudo Porque carga Billones de kilos Sin cansarse Recorre millones De kilómetros Sin cansarse Y De todo Es un superhumano Que no se cansa Nunca Hasta que Tu le digas Que se duerma Conoce el ritual Pero así no es Como este universo Conoce este ritual Hay una parte De la historia Hay una parte Del pasado Que todavía No descubrimos La arena de alma Este tema También lo toque En otro video Y es en el video De con que Esta encantada La estrella del Wither Que lo veas Recordemos que el Wither Esta encantada Con un encantamiento No es cierto No es cierto No es cierto ¿Vos crees que estas caras Están muertas? ¿Vos crees que estas expresiones Son de personas muertas? Pues no ¿Por qué crees que cuando Ah bueno este video No salió en la No esto ya salió Con la Soul Speed ¿Cuál? Esto ya había salido Con la Soul Speed Nah ¿Por qué crees que cuando Caminas con Soul Speed Salen como almitas De De No de texturas Y no Ya no me acuerdo Como se llamaban Estas cosas Pero ahí salen Ahí salen Ah mira ahí están ya Las incontables almas De las criaturas Que no están más Dentro de este universo Quedan atrapadas Dentro de esta arena Con esta horrible expresión En sus rostros En el video Del estrella ¿Por qué crees que cuando La quitas Suena como Así Habíamos hablado De estar encantada Por el hecho De que está Embuida de experiencia Y esa experiencia Está dentro De la arena de alma La moneda de cambio De este mundo Es la experiencia Y la vitalidad De las personas Vos cuando mueres No dejas Toda la experiencia Que tenías Al morir Tienes 10 niveles De experiencia contigo Mueres Vienes a buscarlos Y no hay 10 niveles De experiencia Hay solo una Parte de ella Esa otra parte Quizás queda Ni modo Como una alma Quizás Bueno Podría ser De hecho De analizar la muerte Del personaje Que es un Steve Pero con atributos especiales Nos de la pauta De como funciona La energía De este universo Y es la experiencia Embuida Dentro del bloque De arena de alma O sea Hace media hora Dije Yo Que iba a hacer Que iba a hacer Una combinación De almas Con El Wither Skeleton Aquí sé Eso ya lo dije Güey De hace como media Quiero entender mucho En este tema Porque ya lo hice En ese video De con que está encantada La estrella del Nether En el canal Pero por qué te hablo Sobre la arena de alma En el video Que dice Cómo era el Wither Cuando estaba vivo Fácil Pues porque con La arena de alma Se hace el Wither Esto es un pedazo De su cuerpo Por eso mismo Te hablé sobre los Wither Porque es Su cabeza Bueno Sus cabezas Tres cabezas Las tres ¿No? Hablemos un poco Sobre el Wither El Wither Skeleton Me refiero Por su altura Sabemos que es El cadáver Caminante De una criatura Que nosotros Nunca vimos Y aquí es Ahorita me estoy dando cuenta Con este video Que no necesitas Una gran edición Para tener muchas visitas ¿Eh? Y lo peor Es que está muy entretenido El video Porque no para de hablar Entonces pues Eso me enseña Un poquito más ¿No? De que no hay que Empezar a editar A lo tonto Por eso yo ya Le bajé la edición Al canal secundario Más que nada El canal principal Ese si va a tener Como un buen de edición Me va a valer caca Porque ese Ese canal Si quiero que tenga Muy buena edición Y pues ya el secundario Ya le bajó un poquito Porque con eso Ya lo puedo hacer De que En dos horas Tres horas Hacer un videito Y sale O sea Tres horas de edición ¿Eh? De ponerle efectos No de cortarlo De cortarlo Son como dos Horas Dios Me harta Me harta ¿Cómo dice? Me harta cortar Cuando edito Hola Leon Pedro Bienvenido Es donde te va A explotar la cabeza ¿Acaso hay En algún lado Algún indicio De una criatura Que nosotros No conozcamos Y que pertenece Hola Zach Bienvenido Si Hay dos La primera Son los fósiles Pero claramente Se puede ver Con el tamaño Y forma del fósil Que no pertenece A la misma familia Que el Wither Skeleton Entonces Debería ser la segunda ¿Y cuál es la segunda? La que una vez Lo desperté A ver En Minecraft Una vez un desarrollador Nos dijo Ah La textura La textura La que estoy diciendo La de la arenisca roja Wey Yo soy muy bueno Yo soy muy bueno Wey Que había una criatura En el nether Que era la responsable De Lanciendebris Que Lanciendebris Que la netherita Ah no No era eso No era eso Vale Son el remanente Ok Una civilización De la cual Ya nadie Tiene memoria Esa criatura Ya hablaste Como un año después Miguel Gamer Y ese video Estaba muy entretenido La verdad Ya nadie se acuerda Que nadie conoce ¿Te acuerdas? Lo subimos hace no mucho En el canal No te preocupes Que ese video Te lo voy a recomendar Al final de este Si no viste Toda esa información Al final de este video La vas a poder ver Entonces La única pista Que nosotros tenemos Es que El Wither Skeleton Podría ser Los no muertos De esta civilización Que nosotros no conocemos Es lo más lógico Es lo único que tenemos Para llegar a una conclusión Obviamente puede ser Que no sea así Puede ser Que el Wither Skeleton A ver Vamos a dejar que hable El Miguel Gamer La verdad No voy a dejar El no muerto De esa civilización Pero aquí Justo tenemos La casualidad De que Tenemos una civilización Que no conocemos Y que nadie tiene memoria Que esa civilización Es del Nether Y tenemos al Wither Skeleton Siendo una criatura Del Nether Que no sabemos De donde viene Y no sabemos Como era cuando estaba vivo Que criatura Se acaba de levantar De la muerte Y se convirtió En ese esqueleto negro Hoy por hoy Lo que me También se podría decir Que se puede A ver Que el Wither Skeleton Era un mob Muy poderoso Dentro del Nether Antes de que hiciera Caca Antes de que las fortalezas Estuvieran rotas Antes de que Todo en el Nether Estuviera como deteriorado Se puede saber Que fue una civilización Muy importante ¿No? Pero A ver ¿Qué dicen? Mejor encaja Es que esa civilización Olvidada Cuando se levanta De la muerte Por este virus Es un Wither Skeleton Ya te digo ahora Que este video Te va a dejar pensando Y ya te digo ahora ¿Y cómo era, güey? Hacer varios videos Para encontrar Muchas respuestas Porque Este efecto Wither Es tan similar A la zombificación Y es tan similar A lo que hace el virus Que genera Los no muertos Que podría ser Que tenga relación Por eso a ti Te pone como Ese efecto Ese efecto En los corazones Y te empieza A bajar la vida ¿No? También podría ser ¿Por qué los Wither Solo aparecen En fortalezas? ¿Por qué los Wither Tienen espada? ¿Viste de que está Hecha la espada? ¿Por qué esa espada Tiene el formato Que la espada De los Steves? ¿Por qué los Wither Skeleton Son los enemigos Naturales De los Piglin? Oh, parece Eso ya Eso ya lo hemos visto ¿No? O sea Esos videos Si suenan muy interesantes O sea Más que nada Es que como ya Como tal Solo hay teorías De que eran muy importantes Porque hubo una guerra gigante En el Nether Y ya O sea Está bien Que los Piglin La otra civilización Que vive en el Nether Los conoce bastante bien Y son enemigos Enemigos naturales Fijate como todo encaja Y todo tiene sentido Bueno Sí Música de No estoy loco, güey Créeme Tienen cuatro minutos A ver Viste esta T Te había dicho Que significa algo Bueno Ya Ya Miguel Gamer Literalmente Está sacando De donde quieres La información Letra T Significa Marca O signo Y si analizas El origen De la letra T Verás que no hace falta Que tenga también Esta parte más elevada También está En esta versión Parece ser Que O es una casualidad O el Wither Es la marca Y el signo De los no muertos Y el golem de hierro Sería la marca O el signo De qué cosa Quiero verte usted Pues de los aldeanos, ¿no? Y ya Yo creo Porque crees que tiene Una nariz igual de grande Que los aldeanos, güey Nada es al azar Y yo creo que Esto significa algo La marca Del no muerto Es la mayor aberración Y la mayor representación De esta civilización Porque no te olvides Que Poblas teorías de ahora Esta teoría es como De hace un año y medio Así que De ahorita no, ¿eh? De ahorita no Miguel Gamer siempre ha sido De teorías locas, güey Los no muertos son tantos Que ya son una civilización De por sí Una civilización que piensa Que tiene características Y que tiene deseos Sus deseos Son obvios Matar Destruir Cuando invocas un Wither Pasa algo muy curioso Explota Apare su ruido característico Y se nota que están haciendo En este momento El Wither no existía Hasta que lo invocamos El Wither es un conjunto De almas Que dispara almas Pero que puede Generarse Gracias a lo que no conocemos Del Wither Skeleton Esta cosa Nunca estuvo viva Cuando vemos un Wither Estamos viendo Una aberración De la criatura Que no conocemos De Minecraft Que tiene de por sí Su característica De marchitar De quitarte lozanía Al igual que un Wither Skeleton Tiene su apariencia Como un Wither Skeleton Aunque su torso Su caja torácica No pertenezca Tanto a él Le faltan piernas No tire brazos Es sencillamente Una aberración De esa criatura Pobrecito Tampoco le dije Que está feo Pobre Wither También tiene Sentimigentos Viste que dispara almas Porque dispara almas Cada vez que dispara Una cabeza Por eso tiene ese Efecto de encantado Cuando utiliza La magia de invocación Dentro del universo De Minecraft Y lo combinas Con las almas De las personas Y criaturas Que ya no están Y a eso Le da la fisonomía Las características Únicas De la criatura Wither Que no conocemos Que aparentemente Puede ser O sea que Lo que está diciendo Es que el Wither Boss Es otra Criatura totalmente Diferente al Wither O sea que el Wither Es una Una Un mob Mucho más grande Que probablemente Sea el Boss Que falte en el juego Y ese Wither Tiene una forma Parecida al Wither Boss Que el Wither Boss El que todos conocemos Porque obviamente El Wither Boss Está hecho De almas Y De 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 Tres Cabezas De Wither Esqueleton Ser Uno de los padres O precursores Del virus De zombificación Pues te da por resultado Un Wither ¿Cómo era el Wither Cuando estaba vivo? No era Nunca lo estuvo Nunca estuvo vivo Wey La marca La representación De los no muertos Dentro de Minecraft Por eso ataca Menos a los no muertos Por eso es tan agresivo Pero la verdad Bueno también ataca A los Wither Esqueletons ¿Eh? O sea es que yo creo Que los ataca sin querer ¿No? Desde aquí Respondimos A solo un 20% De todo lo que tenemos Para hablar del Wither Porque tenemos que hablar Del Wither Esqueleton ¿Qué es esa criatura? Además Tenemos que hablar Sobre la rosa Wither ¿Por qué cuando mata Un mob Deja una rosa? ¿Por qué los Wither Protegen fortalezas? ¿Y por qué en esas fortalezas Hay rastro de Steves? ¿Qué es? Y todo esto se ha subido En videos ¿No? O sea esto es hace un año y medio Esto es imposible Que No haya subido Todo en un año y medio Está Ya lo subió Ya lo subió wey Sus enemigos naturales Y la relación Con el virus De la zombificación Wither Si quieres ese video Te invito a que dejes Un tremegundo like en este Si lo haces traeremos Porque salió otro Miguel Gamer ahí De la nada Nah Miguel Gamer con sus cuentas fake Los Wither Se valoran Se respetan Si Ese video Al canal Y si es la primera vez Ahí salió otro Miguel Gamer chiquito Si ves uno de mis videos Te invito a que ahora mismo Quites la pantalla completa Aprende su botón Suscribirte No ya Con todas Ya tengo un buen De videos vistos wey Sin campana La suscripción No tiene valor No sirve de nada Activa la campana Con todas las notificaciones Este tema lo tocamos Un 20% Espera Más videos en el canal Porque te repito Vale Y es el más famoso este Tenemos mucho De lo que Hablar Y para ir entrando En ambiente En lo que se viene En los próximos videos Te quiero dejar Esta recomendación Este es el día Otra civilización En el nether Eso lo habrá subido ¿No? Bueno Muchas gracias Miguel Gamer La verdad Muy padre Creo que es de sus videos Más famosos La verdad Y me parece interesante Más que nada Obviamente Todas sus teorías Son muy ¿Sabes? Entonces pues Espero que Les haya gustado Este videazo Y pues nada Nada chavales Nada Espero Bueno pues espero ya Que les haya gustado Este video Nos vemos Pues en el siguiente videazo Recuerden venir a Twitch A ver todas las reacciones Denle like Suscríbanse Y nos vemos Muchas gracias Miguel Gamer Ya Ya me voy Adiós Bye